¿Tiene apagado su micrófono? Gracias. Gracias. ¿Tiene apagado su micrófono? Gracias. ¿Tiene apagado su micrófono? ¿Tiene apagado su micrófono? Estaba teniendo problemas con el micrófono. Creo que quizás se pueda solventar. ¿Tiene apagado su micrófono? 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 I don't like them because they are too big And I don't like them because of that But I guess that I will have to use them today So I'm sorry about the delay I don't know what happened I'm going to have to figure it out But for now I think that if you can hear me fine I'm going to use this one instead I'm going to use this Okay guys, so well, good evening guys How are you doing today? I'm fine, you? I'm doing great, thank you for asking Bueno, déjenme un momento que por acá parece que El speaker no está el que tiene que ser Ahora, ahora, veamos René Hi teacher Ahora sí Ahora sí There we go Yes, thank you How about you? I'm doing pretty good Thank you for asking Yes, I'm just a little bit Sleepy, I guess But I'm fine I'm fine I will be just fine, guys Well, thank you so much for coming guys Thank you one more time So we are going to have Like I mentioned before We're going to have the class for today And then we have the class tomorrow So remember that Because somebody Wrote to me And she told me that She was not going to be here For the class today And she told me that She was going to be at the class On Monday Probably because she forgot So remember guys We have classes tomorrow Again, okay We have class on Friday too Next week We are going to have class from Monday through Thursday Okay So Well Well Vamos a ver guys Gracias por estar acá Por el día de ahora Vamos a continuar Esta semana Solamente recordarles Que teníamos nosotros Que completar La sección 3 Y el examen De midterm ¿Verdad? Eso es la Información Que teníamos que completar Para esta semana Entonces No sé si Tal vez Algunos de ustedes Le han escrito Porque A veces lo hacen A veces les envían Un mensaje Por Whatsapp Para recordarles Lo que tienen que hacer ¿Qué me pueden decir? A mí me escribieron Ok So You received the message From Inglés Corporativo So what did they say Jonathan What did they tell you? What? So What did they say? What did they Tell you? ¿Qué le dijeron Jonathan? Ahorita Ando buscando El mensaje Ok Que Buen día Informarles Que esta semana Está trabajando En la sección 3 Y midterm exam De su plataforma De inglés Comentarles Que hace el día Viernes 17 de febrero Ya tiene que Bueno Tiene que tener Dice aquí Pero Finalizado Sección 3 Al 100% Y midterm exam Al 100% Reporte Puede avanzar En las demás sesiones Para poder evitar Retrasos El trabajo duro El trabajo duro Supera el talento Cuando el talento Faya en trabajar duro Very good Thank you so much Jonathan Thank you So there we go Thank you for sharing That with the class Jonathan So that's What we need To do guys For this week You guys Have to complete Section 3 And also The midterm exam Ok So we need To complete That by tomorrow So today So today I'm going to explain You the topic That we are missing I think that We are just missing Just like Maybe one or two Two more Two more things I guess So we are going To complete that Today Ok Y mañana Vamos a ver Quizás Lo del examen Del midterm Ok Ok Voy a ayudar Para que no tengan Mucho problema Con eso Y pues Como siempre les digo Para Bueno Aprovechar el tiempo También Me imagino que ustedes También tienen Otras cosas que hacer Entonces Me gusta Ayudar en ese sentido Para que podamos Aprovechar el tiempo El tiempo que estamos acá Utilizamos para Ver esto Si ustedes tienen dudas También las pueden hacer Saber Recuerden guys Que bueno Me imagino que si están acá Es porque quieren aprender ¿Verdad? Entonces Pues Participemos Cuando se pueda Si tienen dudas Díganlas No tengan pena Estamos aquí para Llevarnos bien Todos Para Aprender ¿Verdad? Juntos Así que Siéntanse libres De decir Lo que ustedes gusten No hay problema Con eso Sé que a veces Da un poquito de pena Quizás Pensar que estamos Hablando en el micrófono Y así Pero Tratemos de superar Ese miedo No tengamos miedo All right guys That es perfect Using adjectives Ok So Let me Share This screen This screen with you Give me just a second Guys Please Bear with me Vamos a practicar También Me gustaría que Practiquemos Les voy a hacer Un par de preguntas Para que ustedes Me puedan contestar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver acá Entonces Ayer Nos quedamos En esta parte De la De esto De La plataforma Ok Ok The Lesson Objective That we have It is It says here In this lesson Participants Will listen To a conversation And will be introduced To comparison With adjectives By expressing Preferences And that's it Ok Period Ok El día de ayer Escuchamos Creo que esto No Era esto Si Ah Este era Perdón Ok There we go So We have this Little conversation Between Two Girls They are At A Clothing Shop They are trying To buy Something At the shop So it looks like They have Two jackets And they are Trying to compare The two jackets Ok So In this Conversation Guys We were We had Also the usage For those Demonstrative Pronouns That we were At That we Studied before Like This This That And those Right So we said That we are Going to use This When When something Is close Basically We have it In our hands And then Those When something Is far away From us Like Those Jackets Those Shoes Something that Is far away From us Right And we also Discuss How to Ask for the Price And how to Answer to that Right So we said That for example If we have How much Is this Then we say It is Or it's $499 What happens If we have Instead of One thing That we are Talking about Or we want To know The price What happens If we have More than one For example How much Are These Pants Then we say They are $499 We change it Okay Then we are Going to Change it Bueno El día de ayer Guys Nos quedamos En esta parte Entonces ahora Vamos a hablar Acerca de esto Yo traigo Algunas cositas Preparadas Para ustedes Cuando nosotros Queremos Comprar algo Queremos Describir algo En muchas ocasiones Necesitamos Cierto vocabulario Para describir Las cosas ¿Verdad? A veces Solamente Lo hacemos Por los colores Pero si queremos Ser más específicos Tenemos que saber Más vocabulario Acerca de las cosas Entonces Vamos a estudiar Eso ahora Vamos a agregar Más vocabulario Más expresiones A nuestro vocabulario Por ejemplo Ayer teníamos acá Teníamos esta palabra Que es Wool Y eso es Lana ¿Verdad? Tenemos una chaqueta De lana Y por el otro lado Tenemos una chaqueta Que es de Cuero ¿Verdad? Entonces ¿Cómo decimos Nosotros en ese caso El cuero? El cuero es Esto de acá Es esta palabra Leather ¿Ok? Leather Entonces Estamos haciendo Una comparación Entre los dos Básicamente Comparamos Las cualidades Que tienen Y en la conversación Una de ellas Dice que le gusta más La de lana Porque se ve Más cálido ¿Ok? Entonces nosotros Vamos a poder Vamos a aprender A expresar eso A expresar Nuestras preferencias Y a poder También expresar Características Acerca de De las cosas ¿Ok? Vamos a ver Por ejemplo Vamos a ver Por acá Aquí nos quedamos Vamos a pasar Por acá Bueno Acá teníamos Esta parte Que es una actividad Que tenemos Que realizar Si ustedes se fijan Tenemos Diferentes artículos Y tenemos Que llenar Los espacios Utilizando El material Que corresponde ¿Ok? Entonces antes De que hagamos eso Yo les quería Mostrar algo Y después Vamos a hacer Una actividad Vamos a ver aquí So we have Like The grammar That we are Going to use In this Section So So we can Talk about Something guys We have Different options Like for example We can say That something Is made From We can say That something Is made Of Or That something Is made Out of And lastly We have Something that Is made With Ok Tenemos Diferentes Expresiones Las cuales Podemos utilizar Para describir De que Está hecho Algo O a partir De que Ok Entonces Vamos a comenzar Por acá Observando La expresión Made From So We have A definition Here guys It says We often Use Made From When we Talk about How something Is manufactured Ok Que significa Esto Vamos a ver Alguien Tiene una idea Acerca de Que es lo que Significa Esta parte Que significa Made From Based on The definition That we have Guys Hecho en Perdón El lugar Onde fue Hecho algo O elaborado Ok Very good Thank you Jonathan So Very good Thank you Thank you For that Jonathan Jonathan Nos dice Que Donde fue Elaborado Verdad Alguien más Que tenga Otra idea Diferente Aquí tenemos Unos ejemplos Miren Dicen Plastic Is made From Oil Then we have Another example Here It says The earliest Canals Were made From Tree Trunks Si Dígame Cristina Material ¿De lo que Está hecho? Material del Que está Hecho Muy bien Entonces Vamos a Hacer más Específico Muy bien Cristina Muchas gracias Vamos a Hacer como Más Específicos Cuando dice Que Something Is made From Es a Partir De Que Está Hecho Ok Perdón Por ejemplo Acá Tenemos que El plástico Está Hecho A Partir Del Aceite Ese es El primero Ejemplo Número Dos Las canoas Las primeras Canoas Fueron Hechas A partir De De Árboles Entonces Cuando decimos Nosotros Eso Nos estamos Refiriendo A A partir De que Están Hechos Ok Entonces Acá Las canoas Las primeras Canoas Fueron Hechas De Troncos De A partir De Troncos De Árboles Ok A partir De Eso podemos Decir Que es Made From Vamos a Ver Tenemos Otro Ejemplo Eh Vaya Por ejemplo Anteriormente Cuando no Habían Tantos Materiales De Construcción Nosotros Hacíamos O la Gente Hacía Las Casas A Partir De Por Ejemplo De Piedra O Las Hacían A Partir De De Barro Por Ejemplo Entonces Estaban Hechas A Partir De Eso Es Lo que Quiere Decir Acá El Plástico Se Hace A Partir Del Aceite O Las Canoas De Las Primeras Fueron Hechas A Partir De Troncos De Árboles Ok Las Canoas Ya No Se Las Han Visto Así Como En Las películas Que Salen Unos Troncos Así Amarraditos Entonces A eso Se Refiere Sería Esa La Parte De Made From Vamos A Avanzar Con La Siguiente Esta Quizás Es La Que Vamos A Usar Más Nosotros Made Of Ok So It Says The Definition Here We Just Made Of When We Talk About The Basic Material Or Qualities Of Something Ok It Has A Meaning Similar To Composed Of Ok Entonces Tenemos Acá Un Ejemplo Dice She Wore A Beautiful Necklace Made Of Silver Aquí Es Hecho De Ok Hecho De Aquí Dice La Oración La Traducimos Dice Ella Se Puso O Utilizó Este Es El Verbo Wear Pero En Pasado Ok El Y Wear Es Como Cuando Nosotros Nos Ponemos Una Prenda Como De Ropa O En Este Caso Una Prenda De Joyería Entonces She Wore A Beautiful Necklace Made Of Silver Ok Entonces El Material De Ese Collar Es La Plata Ok Por Aquí Les Voy Enseñar Aquí Tenemos Algunos Materiales Guys So We Have Silver We Have Wood We Have Cardboard We Have Leather Wool And We Have Gold For Example These Are Just Some Examples That We Have More Ok We Have Rubber We Have Also Cloth Things Like That Ok We Are Going To Study A Few More Of Them So You Can Know How It Works Ok Ok Entonces Acá Tenemos Silver Es Plata Si Ustedes Se Fijan Silver O Tenemos Cardboard Es Cartón Wool Es Lana Tenemos Wood Que Es La Madera Leather Que Es Cuero Y Gold Que Es Oro Y Tenemos Otros Más ¿Verdad? Por Ejemplo Acá Pudiéramos Decir Algo Muy Común La La ropa Está Hecha A partir De Bueno Por ejemplo Cotton Que es Algodón También Tenemos Wool Que es Lana Lo Acabamos De Ver Allí Luego Tenemos También Rubber Que eso Es Material De Goma Y Así Ok De Acuerdo Entonces Ya vimos Que algo Está Hecho A partir De Made From Luego Tenemos Made Of Ok So We Have What What's This Table Made Of De Que Está Hecha Esta Mesa Ok Recordemos Table Es Mesa ¿Verdad? Ok So What's This Table Made Of It's Oak Está Hecha A partir De Roble Bueno Está Hecha Es De Roble Es Roble Roble Blanco Americano Ok Entonces Dice Es Encantadora Es Encantadora Entonces ¿A qué nos Referimos Cuando decimos Made Of? Nos Referimos ¿Cuál Es El Material? A eso Nos Referimos Ok Y ¿Por qué Les estoy Explicando Todo esto Guys? La La razón Por la Cual Es Por esta Parte De Aquí Si Ustedes Se Fijan Dice What Are These Things Made Of Ok Dice Identify Each One Use The Words From The List For Example We Can Say That This Is A Plastic Bracelet Ok So This Is Made Of Plastic Ok Vamos A Ponerlo Por Aquí Se Lo Voy A Poner Bueno Vamos A Haciendo Como Unas Capturas Quizás Tenemos El Brazalete Plástico Verdad Entonces Vamos A pasar A Otro Lado Aquí Digamos Lo Tenemos Acá Por Por Ejemplo The Bracelet Is Made Made Of Plastic De Acuerdo El Brazalete Está Hecho De Plástico Ok Y Dice Plastic Bracelet Y Así Lo Vamos A Decir Por Ejemplo Acá Esta Es Una Actividad Que Ustedes Tenían Que Completar El Segundo ¿Cuál Sería La Respuesta De Estas Palabras Que Tenemos Acá ¿Cuál Sería? A Gold Ring A Gold Ring Very Good Yeah So The Ring Is Made Of Gold Ok Ese Es El Material El Material Es El Oro Entonces Acá Lo Vamos A Llenando El Primero Era A Plastic Bracelet Perdón Acá Se Me Fue La Palabra A Plastic Ok A Plastic Bracelet Ok Then We Have A Gold Ring Bueno Si Lo Vamos Dejar Luego El Siguiente ¿De qué Está Hecho Esto De Acá ¿Cómo Sería? Alguien Más Aparte De Cristina Number Three Will be The Answer To Number Three Guys Cotton Made Of Cotton That Is Made Of Cotton Thank You So Much Juan Carlos That Is Correct So The The Tie Is Made Of Cotton Ok So A Cotton Tie Vamos a ponerlo Acá Ahí está Vamos entonces Ahora con el Número Cuatro Tenemos Unas Unas Medias Ok Socks I Will Socks Ok En este Caso René Si usted Se fija Acá Tenemos Medias ¿Verdad? Entonces Acá De inicio Nosotros No tenemos A Porque No es Un Nombre Singular No estamos Hablando De una Cosa Singular ¿Verdad? Sino que Es en plural Entonces Pudiéramos Decir Por ejemplo A pair Of Socks Por ejemplo Un par De medias Eso sí Lo pudiéramos Hacer Pero Solamente Así No se Podría Teníamos Que agregarle Algo Sorry Teacher Down Please Down The number Four Seis Ah Ok Lo leí Lo siento Ajá No está Bien Está Está Creo Que acá Lo pusieron Así Pero En esta Imagen Que está Acá La voy a poner En otro Lado Que se está Acercando Porque Porque ya no tendría Como congruencia Sería Algo plural Mezclado Con un artículo Que es singular Entonces Es como Un Medias Entonces No 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 Pero a veces Acá Hay algunas Cositas Que hay que Mejorar Bueno Vamos a ver Aquí está Acá no lo tiene Esta sí ¿Verdad? Cotton Tie Hay o A Gold Ring A Plastic Bracelet Aquí también Tenemos A Leather Jacket Y así ¿Verdad? Sucesivamente Si se fijan Acá Cuando tenemos Estas Argollas Tampoco Tiene A Al principio Aquí no No tiene Ni tampoco Acá Pero bueno Es cosa De cómo Lo han Colocado Acá Alright guys So here It would be ¿Cuál sería La respuesta Acá? Perdón Wool Ok Wool Socks La respuesta Correcta Sin más Sería Solamente Wool Socks Serían Medias De Lana Ok Or we Can also Say that The socks Are Made of Wool That would be The other Option That we Have Ok Now We go To number Five Guys Number Five ¿Cómo sería Number Five? Vamos a ver Aparte de René Cristina Juan Carlos Jonathan 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 What number Please Number five Sería Lither 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 Vamos a ver Una cosa Jonathan Lither Jacket ¿Sabe usted Cómo se pronuncia Carta Inglés? Lither Ok Prácticamente Es la misma Pronunciación Ok Entonces tiene que ser A leather Jack A leather Jack A leather Jacket A leather Jacket Ok Very good Thank you Thank you Very good Entonces acá sería Una chaqueta De Güero ¿Verdad? Then We have Number Six So Number Six We have Shirt Ok We have A shirt ¿De qué podemos Decir que está Hecho La camiseta Bueno Creo que De hecho Acá puede Que nos Hayamos Equivocado Puede Que Yo no soy Un experto La verdad En la The tie Is What do you Say Silk 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 That is Correct Very good Thank you Jonathan That is Correct The tie Is made Of Silk Ok That is The material That the tie Is made Of It's not Made Of Wood It's not Made Of Cotton Yo como no soy Muy experto En cortes Y confección Y todo eso A veces se me va Pero Si Normalmente Las Las corbatas No están hechas De algodón Están hechas De otro material Que es más Suave Es la En este caso La seda Ok Entonces La camiseta Allí Lo vamos a cambiar ¿De qué está hecha La camiseta? La camiseta Una camiseta Una camiseta Una camiseta Muy bien Excelente Llego Gracias Gracias Es correcto Una camiseta Una camiseta Entonces la camiseta Es made Made of Cotton Ok Luego vamos con Number Seven Guys We have Earrings ¿Cómo sería acá? Miren acá Las opciones Que tenemos Silver Silver Very good Diana Thank you ¿Cómo sería completo? Diana ¿Cómo sería? The earrings Are made Of Silver That is correct Very good Or we can say Two We can say Silver Earrings And that would be fine As well Thank you so much Diana Ok Now we go To number Eight The last one We have Rubber Rubber Boots Ok Rubber Vamos a poner acá Entonces Son Botas De goma ¿Verdad? Las que se utilizan así Para Trabajar en el campo O Trabajar en granjas Y cosas así Son de goma Entonces Tendría que estar bien Teacher Teacher Silver se ha ocupado Dos veces Puede ser Gold Los aritos Juan Carlos Solamente una vez Lo habíamos ocupado Juan Carlos Solamente acá Y luego teníamos Gold For El anillo Ok Ok Thank you Thank you Thank you Thank you Appreciate that So we have As you can see guys We have All the answers Are correct So we have A 10 Well in this case It is a 33 Out of 33 Points Ok So we got a Perfect Score That's good Ok guys Bueno Entonces Vamos a avanzar acá Bueno Vamos a entrar ahora En el tema Que va a continuación Que es acerca de Comparación Utilizando adjetivos Que es un adjetivo guys Creo que todos lo sabemos Un adjetivo es algo Que describe A un nombre Por ejemplo Cuando yo digo Mi hermano Es alto Alto es el adjetivo Es lo que está describiendo Una cualidad Del nombre Ok También cuando decimos Bonito Feo Grande Pequeño Delgado Gordo Todas esas cosas Son adjetivos Correcto Entonces Nosotros Podemos hacer Comparaciones Entre dos cosas Ok Podemos decir Que una cosa Tiene más De una cualidad Que la otra Entonces Eso es lo que vamos a ver ahora Cómo nosotros Podemos expresar eso Cómo decir Esto Tiene más De esta cualidad Que esta otra cosa En comparación Vamos a Vamos a escuchar el audio Rapidito Y ya le voy a explicar Vamos a ver A ver si carga Últimamente falla bastante Todo por no pagar el internet Hay que pagarlo Permítanme un instante Permítanme que No había compartido El audio Ahora Hola Hola a todos Como les dije En la clase Vamos a ¿Puedes escuchar ¿Qué? ¿Puedes escuchar El audio Del video ¿Puedes escuchar O no? ¿Puedes escuchar Yes, you are Yes, I am Ok Thank you Very good So, let's continue Talk about How to express Preferences In English As well as To compare Let's see Preferences Comparisons With adjectives Which one do you prefer I prefer the leather one Which one do you like better I like the leather one better Which one do you like more I like the leather one more That one is cheaper than the wool one This one is nicer than the wool one The leather jacket is prettier than the wool one It looks bigger than the wool one It's more stylish than the wool one Spelling Cheap Cheaper Nice Nicer Pretty Prettier Big Bigger To express preferences in English We may say I prefer I like Which one do you prefer I prefer the leather one Which one do you like better I like the leather one better When we want to compare We use the adjective In its comparative form We use Adjective Plus Er Plus Than Small Smaller than This dress Is smaller than The other one I recommend For you to study The adjectives in English In its comparative form So you're able to compare Anything you want I also want you to work with this Cheap Old And new These are adjectives Find out Its comparative form And make comparative sentences Using these three adjectives Write them down In a discussion box Pretty 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 Okay So here First It starts Explained How can we express Our preference With something How can we do it We can say I prefer Or We can also say I like Okay So I prefer Letter jackets Over Let's say Cotton jackets For example Okay That would be an option But Right here The example That we have It says I prefer The letter One Okay Then we have I like The letter One better Or I like The letter One More Entonces Acá Básicamente La traducción Es Yo prefiero La de Cuero O me gusta La de cuero Más Me gusta más La de cuero Que la otra Estamos Escogiendo Entre algunas opciones Que nos están dando Nos preguntan Which one Do you prefer As you can remember Guys We said that Which That is the Word that we use When we have Some Known options Okay We have like A limited number Of options That we can choose That is the reason Why we use Which Instead of What So that is the reason Why we say Which one Do you prefer And then The answer Is going to be I Prefer The Letter One For example Okay Acá estamos utilizando Guys El presente Simple Nos La pregunta La vamos a hacer Utilizando el auxiliar Que es Do Which one Do you prefer Si le preguntamos A otra persona Por ejemplo A ella En este caso El auxiliar va a cambiar Y va a ser Which one Does she Prefer Y luego La respuesta Sería She prefers The letter One She prefers Recordemos Que cuando es En presente Simple Y estamos Hablando De una tercera Persona Agregamos La s Al final Del verbo Okay Solamente Eso Para que lo tengamos En cuenta Esa va a ser La gramática Que va a estar Involucrada Y la estructura Que vamos a estar Utilizando Luego Tenemos Lo mismo Otra vez Una pregunta En el presente Simple Which one Do you like Better Or which one Do you like More And then I like Okay El pronombre Luego el verbo Luego el complemento So I like The letter One Better Or More Y esto va a ir Al final Si se fijan Va al final Acá Which one Do you like Better I like The letter One Better Okay Or more Esa es la parte Acerca de Hablar Acerca de Nuestra preferencia Con respecto A unas opciones Que tenemos Luego Para expresar Por qué Nosotros Elegimos Esa Esa opción Nosotros podemos Hacerlo de esta manera ¿Por qué yo prefiero Esta por encima De la otra? Well I can say That one Is cheaper Than Than The Wool One Okay So The letter Jacket Is cheaper Than The Wool Jacket We can say That Entonces En este caso ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a conectar Dos nombres Por medio de esta palabra Que es el adjetivo Los adjetivos Para hacer una comparación Por lo general Si son de una sílaba Solamente agregamos La letra E R Al final Por ejemplo We have Ship That becomes Shipper Nice Nicer En este caso Como termina en La letra E Solamente agregamos La R Eso es lo que pasa Con los adjetivos De una sílaba Que terminan con la letra E Luego tenemos Pretty Que es bonito Termina con la letra Y Y además de eso Pues son dos sílabas Sucede Como estábamos viendo Con algunos verbos Anteriormente Hay reglas Que se aplican Y en este caso La regla es Quitamos la letra Y Colocamos la Y Regular Y luego Agregamos E R Al final So Prettier Then we have This adjective Which is big That is just one One syllable Only And it ends With Consonant Bowel Consonant Ok Tenemos una consonante Vocal Y consonante Que es lo que hacemos En ese caso Duplicamos la consonante Y agregamos Er Al final Entonces Bigger Así es como Esas son las reglas Que vamos a ir Ocupando Voy a ir quizás Anotando por aquí Tenemos un segundo Guys Vamos a ver acá Bueno Entonces Si es de una sílaba We add E R Most of the times Luego Si es Vamos a ver acá Cuáles otras habían Si termina con la letra E Perdón guys Y se me hace Si termina con letra Y Se cambia ahí latina Y se agrega ER If it ends With The letter Y Then we Eliminate The Alright And add E We add I E R Ok At the end Vamos a ver aquí Esa sería una Luego Si termina If It is One Sylable And It ends Consonant Vowel Consonant Ok Esto significa Consonante Vocal Consonante Lo que hacemos es Que nosotros Duplicamos La consonante We double The Consonant At the end And we add And we add E R For example Big Becomes Bigger Ok Ok Estas son Estas son algunas De las reglas Que vamos a ir Utilizando Tenemos por acá Vamos a ver Ok Ok so we have So we have That one That one is Sheeper Than The wool One This one Is nicer Than The other one For example We have The leather jacket Is prettier Ok Prettier Than The other one It looks bigger It looks bigger Than Or it's more Stylish Than The other one Ok Tiene Es más barata Esto es más barata Que la de lana Esta es más bonita O la chaqueta De cuero Es más bonita Que la otra Esta luce más grande Que la otra Es más Tiene más estilo Por así decirlo Tiene más estilo Que la otra Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser básicamente Un nombre O en este caso Pues estamos utilizando Un pronombre Luego Viene acá Esta parte del verbo En este caso Es el verbo to be Y luego Tenemos el adjetivo Seguido de Dan Ok Y luego vamos a conectar El otro nombre So Tenemos acá Esa Es más Es más barata Que la otra Así No sé si esta parte Nos queda claro Básicamente Estamos comparando Dos cosas Y las conectamos Con el adjetivo Y esta palabra Dan Ok Se lo voy a anotar Por acá también So For example Eh Pongamos otro ejemplo Bien básico ¿Verdad? My Brother Is Taller Than Me Ok Son dos nombres acá Mi hermano Y yo Dos Dos personas involucradas Y la comparación Que estamos haciendo Es acerca de La altura Ok My brother Is taller Than me Eso es lo que estamos haciendo Eh Bueno Entonces No sé si tenemos alguna pregunta Guys Acerca de esta parte ¿Estamos bien? Vamos a ver acá Esto ustedes lo tienen que hacer Esta parte Esta parte es acerca de Utilizar los adjetivos Para hacer comparaciones Ok Entonces tenemos por ejemplo El número uno Which dress Is Luego vamos a seleccionar La opción Que corresponde acá En el espacio The yellow one Or The green one Ok Vamos a ver Que más Vaya Acá en el video Guys No está explicado Pero Cuando un adjetivo Un adjetivo Que estamos utilizando Tiene más de dos sílabas En ese caso Nosotros Utilizamos La palabra More Ok So For example Si tenemos el adjetivo Beautiful Ok Esto tiene más de De dos sílabas Entonces Para que nosotros Lo convirtamos En un adjetivo Comparativo Tenemos que No le vamos a agregar Solamente La letra ER Como estábamos haciendo Con los otros Sino que en ese caso Vamos a agregar La palabra More Entonces sería More Beautiful Por ejemplo Y por ahí Tenemos Otra Otro adjetivo Que creo que era Expensive Se convierte en More Expensive Ok Por ejemplo Ustedes pueden decir Cars Are More Expensive Than Motorcycles Ok Los autos O los carros Son más Caros O más costosos Que las motocicletas Por ejemplo Solo es un ejemplo acá Y así Vamos a ver Entonces eso es lo que ustedes Tienen que hacer en esta parte Elegir el adjetivo De la manera correcta Bueno Entonces para terminar Me gustaría que hagamos algo Por favor Ustedes Anoten Al menos Cinco oraciones Acerca de cosas Que ustedes tengan Por ejemplo En su casa No necesariamente Que las tengan Las pueden inventar Tratemos de describir De qué está hecha Esa cosa Y también Tratemos de hacer Una comparativa Con otra Y digamos Cuál es la que preferimos Y la razón Por la cual Nos gusta Por ejemplo Ustedes pueden decir So I have I have A cotton t-shirt But And I also have A leather jacket And I prefer The leather jacket Because it is warmer Okay It is warmer Than The cotton t-shirt Por ejemplo Por ejemplo Se lo pueden anotar Por acá Para que vean ustedes Lo que quiero que veamos Vamos a ver So I have O vean Mejor así I prefer I prefer My Cotton T-shirt Because It is Warmer Than My Leather Jack Jack Por ejemplo Entonces Yo prefiero Mi Camiseta De algodón Porque es Más cálida Que Mi Chaqueta De cuero Por ejemplo Esto es un ejemplo Que no tiene ni sentido Porque La chaqueta Es más caliente ¿Verdad? Pero La estructura Es la que quiero que cuente Más que todo Ustedes apliquen La comparación Que digan Por qué Prefieren algo Y que Ese es el objetivo De este ejercicio Así que Intentemos anotar Al menos Tres De oraciones Utilizando esto ¿Ok? ¿Verdad? 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 Gracias. Gracias. Teacher, please, I want to show the example. One more time. Thank you. One more time, please. Go ahead. Ah, so you want me to show the example? The example, please. This one? Yes. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, you can use, guys, any adjective that you like. You can say, for example, because it's more beautiful. Because it's more cheap. That's why I like it. That's why I like it. That's why I like it. My... My... Let's say... Uh... What can we put here? Rubber. I like my rubber shoes. I like my rubber shoes better because they are more, let's say, they are cheaper, for example. Okay. Let's say... Even if I like it. But I like them more99.. They are more cheap, for example. thinking. Do you know? I like my rubber shoes! I like my rubber shoes. It's really cheap. I like them. I like my rubber shoes. By the way they do.. Gracias. Gracias. ¿Cómo vamos, guys? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Ya estoy chato. Ok, thank you, René. What about the others? No, 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 no. Gracias. 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 Bye-bye. 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 Bye-bye.